Un hombre vio en la carretera a un potro perdido, cuya madre no aparecía por ninguna parte. El hombre se dio cuenta de que tenía que ayudar al desafortunado animal, y entonces ocurrió algo increíble. Esta historia comenzó en los interminables prados donde pastaban una pequeña manada de caballos. Entre los animales había una hermosa yegua llamada Alicia, que acababa de dar a luz a su primer potro, que mordisqueaba tranquilamente la hierba junto a su madre. Después de comer, la manada decidió trasladarse a una zona con más hierba fresca y sabrosa. Sin embargo, no sabían que varios coyotes hambrientos los observaban desde el bosque cercano. Normalmente, los coyotes no atacan a una manada entera de caballos, por miedo a una pelea seria de los adultos. Los depredadores esperan a que un animal joven o débil se aleje de la manada para cazar fácilmente una presa apetitosa. Esta vez, el potro de Alicia se quedó rezagado de la manada, y los coyotes atacaron de inmediato. El asustado potrillo huyó rápidamente del peligroso lugar, y Alicia se percató por fin de la amenaza de los depredadores, y junto con otros caballos, luchó contra los coyotes, obligándoles a abandonar la caza y desaparecer en el bosque. Sin embargo, el pequeño potro asustado había huido demasiado lejos y se había escondido en algún lugar, y su ansiosa madre no podía encontrar a su bebé. La desesperada Alicia intentó sin éxito encontrar al potro durante toda la noche y la mañana siguiente, pero el bebé no aparecía por ninguna parte. Todo lo que podían esperar era que el animal no se hubiera convertido en presa de los depredadores y pudiera encontrar el camino de vuelta a la manada. Mientras tanto, el potro había huido demasiado lejos, escapando de los hambrientos depredadores, y no sabía cómo encontrar a su madre. La inteligente cría se escondió entre los arbustos por la noche para evitar convertirse accidentalmente en presa de alguien, por la mañana, siguió buscando a la manada hasta que acabó en una carretera que cruzaba todo el campo y se extendía interminablemente en ambas direcciones. Afortunadamente para el confundido potro, había muy pocos coches en la carretera, de lo contrario podría haber muerto atropellado por un vehículo que circulara a gran velocidad. El potro eligió una dirección que creía que le llevaría hasta su madre y trotó por la carretera junto a una valla metálica que se extendía a lo largo de la carretera. Pasaron varias horas. La mayoría de los conductores pasaban junto al potro, intentando no atropellar al animal que se movía caóticamente. Afortunadamente para la cría, los conductores no le hicieron daño, pero un hombre se fijó por fin en el solitario potro e inmediatamente comprendió que necesitaba ayuda. El hombre sintió lástima por el potro, detuvo su coche junto a él y acarició suavemente a la cría para calmarla. Luego bajó del coche, preguntándose qué hacer con el potro, pero la asustadiza cría volvió a asustarse y trotó a lo largo de la valla metálica. El hombre, que no quería darse por vencido, volvió a subir al coche y siguió lentamente al potro, intentando no asustarlo más. Una media hora más tarde, el conductor vio una manada de caballos pastando cerca y pensó que la madre del potro perdido podría estar entre ellos. El hombre se detuvo para ver qué ocurría a continuación. Como esperaba, uno de los caballos se separó de la manada y se dirigió hacia la carretera en cuanto vio al asustado potro sobre ella. Por supuesto, se trataba de Alice, cuyo potro reconoció inmediatamente a su madre y corrió a su encuentro. Desgraciadamente, la reunida llegó a madre y su potro estaban separados por una valla metálica, que no era tan fácil de superar. El potro intentó saltar la última barrera, pero aún era demasiado pequeño y débil, y no lo consiguió. Al ver esta difícil situación, el conductor se dio cuenta de que sólo él podía ayudar a reunir finalmente a la madre caballo y a su querido bebé. Sin embargo, había un gran problema, era peligroso acercarse al potro porque Alice podría percibirlo, como una amenaza y atacar al hombre. Aunque el potro no podía saltar la valla, un caballo adulto enfurecido probablemente lo haría sin muchos problemas y podría pisotear al hombre enfurecido. Por lo tanto, acercarse al potro, a pesar del gran deseo de ayudar, era una empresa bastante arriesgada. El conductor observó durante un rato a la confusa pareja de caballos, finalmente, decidió correr un gran riesgo y se dirigió directamente hacia el potro. El asustado animal intentó huir de nuevo, pero el persistente hombre estaba decidido a llegar hasta el final, y su amigo no se atrevió a salir del coche, diciendo que lo grabaría todo con la cámara de su teléfono móvil. El temeroso amigo consiguió captar el momento en que el valiente conductor alcanzó por fin al potro y lo levantó a gran altura para devolvérselo a la triste yegua. Afortunadamente, Alice comprendió correctamente las buenas intenciones del hombre y esperó pacientemente al otro lado de la valla. En el primer intento, las pezuñas del potro se engancharon en la valla, después, el conductor hizo otro esfuerzo decisivo, finalmente, trasladó al animal al otro lado de la valla, al campo. La feliz Alice y su potro se reunieron por fin, y el conductor no pudo contener las lágrimas cuando la pareja de caballos regresó a su manada, que los esperaba ansiosa en las inmediaciones. Cuando los dos hombres volvieron a casa, el amigo subió inmediatamente a internet el vídeo del rescate del potro, y rápidamente se hizo viral. El conductor no podía olvidar los ojos agradecidos de Alice, y cada vez que circulaba por la misma carretera, llevaba unas cuantas manzanas frescas para obsequiar a la feliz yegua madre y a su inteligente y juguetón potrillo.